vamos a botar la basura el problema aquí es que la basura está súper lejos de la casa vamos a necesitar un medio de transporte para llegar allá esta no funciona, pero hay otra que podemos usar esta es, pero estoy viendo que tiene un neumático desinflado vamos a ver si esto no funciona por ahí no está súper inflado, pero vamos a ir ahí nomás ahora hay que sacarla de aquí vamos a ver Y así es como se bota la basura Gracias por ver, suscríbete, dale like, adiós